Música Un viento seco acompañado de un clima cálido, corteja el recorrido desde la vereda de Casas Nuevas hasta nuestro nuevo destino en el departamento del Cauca. Música Son cerca de dos horas de recorrido por vías destapadas, rodeadas de un hermoso paisaje engalanado con pinos que brindan aire puro y fresco. Llegamos a la vereda San Roque, donde se encuentra ubicada la comunidad de Miraflores. Allí vive desde hace 15 años Doña Lidia Piamba, una mujer rural, orgullosa de sus raíces indígenas, perteneciente a la comunidad llanacona y reconocida por su cabildo mayor como médica tradicional. Música Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, llegar a las comunidades más lejanas es una tarea ardua, pero gratificante, pues indudablemente la presencia estatal permite que el mundo de los beneficiarios comience a cambiar. Llegar hasta las familias rurales dispersas es un trabajo que requiere mucha dedicación, que tenemos que encontrar primero dónde están, en qué condiciones están viviendo y llegar a eso no ha sido fácil. Cada familia vive muy lejos de otra, tener un equipo que pueda visitarlas, que pueda estar con ellas, que pueda trabajar con ellas, no es fácil. Creo que tenemos que volver a recuperar antiguas maneras de llegar al territorio, de abordar el trabajo con estas familias que creo que es lo que más dificultad nos genera en este momento. Música Debido a la violencia que afectó el resguardo por la presencia de cultivos de amapola, doña Lidia, su esposo y un grupo de habitantes decidieron salir de su resguardo indígena. Sin embargo, ella no se desligó de sus raíces. Su gran amor por la naturaleza, sumado a los artes de la medicina natural que aprendió de su madre, hacen de ella la persona a quienes muchos de los pobladores prefieren acudir para curar los males que los saquen. Yo por lo menos le aprendí a mi querida madre. Desde ahí y siempre me ha gustado la medicina tradicional y no olvidé mis cosas culturales, lo que aprendí en Río Blanco, aunque aquí estamos es en una parte campesina, pero no nos olvidamos de lo tradicional que tuvimos en nuestro resguardo. Mónica Zambrano es la gente educativa que trabaja con las familias vinculadas al programa en esta zona. Para ella, los conocimientos de doña Lidia son un tesoro que no se deben perder y que se deben compartir entre la comunidad. Me parece importante que haga parte del proyecto y que pueda contar su experiencia a las otras veredas y comunidades, porque de esa manera no se va a perder ese conocimiento, se va a seguir transmitiendo, además de que lo van a poder practicar las otras personas desde sus hogares. Por eso me parece importante, además que ese es el fin del proyecto, poder transmitir los conocimientos de la manera más sencilla y los saberes desde las personas. Doña Lidia tiene su propia huerta medicinal, donde ha sembrado todo tipo de plantas que por sus propiedades la ayudan para curar a quienes buscan su ayuda en la vereda de San Roque. El ICBF continuará prestando todo su apoyo y asesoría para beneficiar cada vez a más familias. Aunque yo no tengo niños, pero yo sé que el bienestar es muy importante para la comunidad aquí en Colombia, porque vela por los menores. Me parece importante, así como les digo, que uno les enseña a las demás comunidades, a las demás personas, y uno también aprende, porque me imagino que cuando hagamos talleres, las otras personas también deben tener otras ideas. Entonces eso sería importante, uno aprender también de nuestra región y saber algo diferente. Y yo también les enseñaría de todo lo que yo sé también. En nuestro próximo recorrido llegaremos al corregimiento de Puracé, donde conoceremos a la familia de Don Julio Benjamín Guañá, coordinador del Banco de Semillas Orgánicas, del que se benefician 18 familias que además trabajan en una huerta comunitaria.